Y puro con Romeo al barrio Salen chispas de ese rifle MP5 Esto es cosa del demonio amigo mío Los lobos atacan con la luna llena Los demonios cuando al chavo se le ofrezcan A los quince eres un niño Con dieciocho eres muy chavo Con Panchón un día le dijo Hijo te dejo encargado Tu cuida de lo tuyo Lo demás déjalo al mayo Tengo gente que por mi daría su vida Tengo gente y luego gastando saliva No cualquiera la juega con un volado No cualquiera pero mis plebes son bravos Yo tengo muchos amigos Y un equipo que respalda Digan quien esta conmigo El que no pues que se abra A esta tercia de demonios Y con pocarme la mata Allá en Culiacán lo vieron Así que tengan cuidado No salieron del infierno Pero son el mismo diablo Los demonios andan sueltos Vayanse pecinados Y hace rato que los demonios me cuidan Y hace rato y de seguro ni sabían No cualquiera puede tener este equipo No cualquiera porque este equipo es el mío Parece que son calmados Yo me quedo con la duda La verdad no son dejados Son fabricantes de viuda Dan la vida por el chavo Eso ni se pregunta Tienen ocho mandamientos para chambar Hasta el diablo tiene jefe camarada La lealtad es pariente de la confianza Algo caro que no es de gente barata Voy a darles un ejemplo Que me vino a la cabeza De pegadura a la cruda Si no es tuya la cerveza Quien trabaja con la envidia No es bienvenido en mi empresa Allá en Culiacán lo vieron Así que tengan cuidado No salieron del infierno Pero son el mismo diablo Los demonios andan sueltos Bainanse pecinando Y esto es con Romeo Carriente Y la ruleta sigue girando viejo Pudo revólver ¿Qué? ¡Gracias!